El Gran Muro de Escalar del Poli Muchas gracias Álvaro, es la primera vez que voy a practicar este deporte, entonces tú me dirás qué debo hacer No te preocupes, mira, tenemos este equipo de seguridad, se llama un arnés que está amarrado a una cuerda y está amarrado a otro arnés que yo te voy a asegurar No vas a caer, lo único que tienes que tener en cuenta es no coger la cuerda, tus manos te protegen del muro Si te caes, te sueltas y yo te tengo Vamos a colocarle el arnés, lo vas a colocar tal cual como yo te lo pongo, una pierna, la otra pierna Listo, esto es como un pantalón Como un pantalón, exactamente Listo Súbetelo, mete la ropa dentro del arnés por favor para que no te vaya a incomodar Listo Y vamos a empezar ajustando la cintura a tu tamaño Recomendaciones, siempre tener la cuerda en la mitad de los dos brazos Si vas a girar por algún motivo tus manos te protegen atrás, si te vas contra el muro tus manos te protegen del muro Listo, entonces Bueno yo ya estoy lista, entonces vamos a asumir el reto, vamos a ver qué tal nos va No, eso es muy difícil Hasta aquí llegué Bienvenida a tierra nuevamente Gracias Nosotros ya lo intentamos, ahora la invitación es a que todos ustedes asuman el reto Consulten los horarios del taller de escalada en la página web de Bienestar Universitario Aquí los esperamos